No, pero es por el miedo que tiene. Se mean mucho de ellos. Que tú de los chiquitillos yo voy a hablar esta tarde con la alemana y le voy a decir que hay una familia que quiere adoptar uno. Que me dicen que sí, tú me dices María, yo quiero este. Y cuando haces te lo lleves mejor. Se pondrán chicos, ¿no? Serán como la mina. Sí, esos perros pesarán unos 10 kilos como mucho. Mina pesa 9. Mi mina era mi culo de 15. ¿Sabes cuál es, María? Esos perros son chicos, ¿eh? ¿Sí? La madre no es grande y el padre no se ve que sea grande porque... Yo el padre no lo conozco. Es que la mía está gordita porque... Come menos, pienso como de todo. Pero vamos que eso... Es que también son poderes en cosas. ¿Este perro lo hemos medido? Este perro no lo hemos medido. Si le das ejercicio como andar, todas esas cosas se ponen fibrosas, se ponen como bodegueros. Es que los poderes en cosas son... Acáchate, Inma, tócalo. ¿Uye? ¿Qué haces? Yo salgo en tu YouTube todo el lado. Sí. Qué pasos. Quédes que ac outside. ¿Qué pasos?